Por cierto, que de un tiempo para acá veo que tienes una taza con como papeles adentro. O sea, ¿qué onda con eso? Sí, la gente empezó todo porque me dio flojera llevármela al cuarto una vez que me la traje. Y ya pertenece aquí. Para que la vean. Es una taza que un amigo yo teníamos cuando trabajábamos tocando en un restaurante. La llevábamos y se volvió como que nuestro amuleto porque nos iba bien. Era como que para pedir las propinas, esa taza específica. Y pues así, se quedó. Ya como que es parte del... Ah, ok, ok. Sí, está chido, ¿no? O sea, ya sabía yo, pero la gente no. Ojalá la pudiera poner ahí en algún lado, pero... Por cierto, no has dicho nada de eso. ¿Qué pedo? Ah, sí. No, he dicho... Perdonen. Como pueden ver, hay un nuevo fondo. Y tú eres el host, güey. Ya, ya. Y ahora habrá que explicar. Estaba buscando el momento preciso para sacarlo porque ya estaba como que... Bueno, ¿a qué hora voy a poder decir esto? El fondo. Los fondos. Bueno, creo que este no se ve. Pero si se fijan, hay objetos de repente colgados. Son objetos de... Que también he estado subiendo fotos a Insta. La última foto de los invitados, ahí está. El objeto. Son objetos de los invitados, ¿no? Que dejan aquí y representan algo que ellos hacen. Ahí está, por ejemplo, el alien de Cristina. De la cadena del Vegas, que no es de él, pero es una historia turbia. Ahí está el plumón de Demir. El episodio con Marcos Osuna, pues, la gorra esa. Y Saoéllar también su... ¿Cómo se llama esto? La comanda. La comanda. Donde hacen los pedidos porque trabaja M0. Que no sé si ya todavía trabaja M0. Y con Martín. Ahí. La bata. La idea nació del Tiny Desk Concert. No sé si lo ubiquen. Pero... La verdad no sé si funciona así el Tiny Desk Concert. Pero como había muchos objetos acá, muy raros. Y dije, a lo mejor la gente que va ahí a presentarse lleva algo y ahí lo dejan. Y se hace una capirotada de objetos ahí. Y pues le da como que esa esencia. Entonces me gustó el trip. Y pues ya, les pido objetos a los invitados ahora que vienen. Y ya voy para darle paso a la siguiente persona que va a hostear esto. ¿Qué tan diferente es el Danilo de podcast y el Danilo tú? O sea, el Danilo que no es host. O yo. O sea, tú de mí. O yo de Simón. No sé, pero se entiende. Creo que se entiende. Sí. La neta no sabría decirlo. O sea, soy una persona que se adapta fácilmente a entornos distintos. O sea, se me facilita socializar. O sea, yo no siento que sea cohibido a la hora de convivir. Pero no es como que tampoco cambie mi personalidad ni nada. O sea, como que sé adaptarme. Creo que es la palabra adecuada. Adaptarme. Que mucha gente dirá, no, que es que es falso. O sea, no. No, la neta no. O sea, no se trata de eso. Sino que yo sé cómo convivir dependiendo de dónde me pongan. Pero fuera de eso, soy una persona muy tranquila. O sea, me gusta mucho mi privacidad. Mis momentos, mis movimientos conmigo son donde yo creo que sean las mejores ideas. Por ejemplo, esto. O sea, esto salió de un momento conmigo. Literal. Y pues sí. O sea, no sabría describir. Yo creo que es como que un alter ego. O sea, podría decirlo así. O una parte de lo que me constituye. Pero sí, cuando estoy yo solo es como que entro en el momento de trance. El momento de flow. Simón acá vibrando al Simón. El flow. Entonces sí, como te digo, ser tú es como que una parte de lo que a mí me representa. Pero a la vez siento que todavía tengo como que este... Sí. Es como que sigo poniéndole peso al recibimiento de la gente. A lo que hago yo. Es como que a lo mejor podría dejar de importarme tanto lo que la gente piense. Sí, pues lo que la gente piense de mí. Entonces sí, digamos que tú, que eres yo. Digamos que tú eres una... Lo que yo quiero que la gente piense de mí. Pero yo sé que es una parte de mí. En realidad no es todo. No soy todo yo. Y si la gente está cabrón en eso, todavía tengo que trabajarlo. Porque de repente haces algo y dices, la gente cómo lo va a recibir y te consume mucha energía. Sí, sí te consume bastante energía. Pero igual, o sea, si me dan de que dos cheves en una fiesta, ya soy host. ¿Sabes? Soy host del podcast. O sea, entonces tú es muy diferente. No, la neta no. Ok, ok. No, la neta no.